10 de la mañana en punto, ya está con nosotros Reinaldo Sietecase, mi amigo Rosarino. Yo tengo un amigo Rosarino, los demás se enojan tanto con ellos. Rosín, me imagino, entre otros. Se enoja, ¿cómo que uno? Pero Asán no es de Rosario, ¿eh? Ah, cierto, es de un pueblo cercano. O sea que, está bien, entra en el cupo, entonces. Sí, pero vos sabés que nosotros lo consideramos Rosarino, ¿eh? Y sí, es como los que desarrollaron el laburo en Rosario. Pero, ¿sabés que cuando yo estuve en Rosario 12, mis dos redactores, yo tenía la parte de atrás, como me pasó en 23, la parte de atrás que decimos, información general, sobre todo, y cultura. Mis dos redactores eran Rosín y Bazán. Ah, ¿sí? Sí, señor. Mirá, no, es que en ese Rosario 12 surgieron montones de gente. Tremendo, sí. Luciana Geuner empezó ahí también, ¿no? Luciana no me acuerdo si hizo alguna cosa ahí en Rosario 12, o sea que no me acuerdo. Y después hay compañeros como Horacio Vargas, Pablo Feldman, que siguen trabajando en Rosario. Y sigue saliendo el diario ya. Y sigue funcionando bien, la verdad. Bueno, nosotros venimos de despedir a Pablo Garchunof en una nota sobre economía e historia económica. Lo estuve escuchando, sí, muy atractivo, muy interesante. Y ahora recibimos a otro tipo que es muy capo. Está con nosotros Hugo Alconadamón. ¿Qué haces, Hugo? Buen día. Hinchas estudiantes, platense, así que somos dos a uno acá. Bilardistas, abeliano, veroniano. Todo, todo, todo. Tiene todos los vicios el tipo. Casi que nos podríamos hablar acá de la belleza de una buena defensa, ¿no? Exactamente. Todos los vicios tienen juntos, los dos. Bueno, Hugo Alconadamón, no hay que presentarlo, no sé si hace tanta falta presentarlo, ¿no? Porque es curioso lo de él. Porque fíjate vos, es un tipo que no transita demasiado a los medios electrónicos, es un tipo que viene de la gráfica. Sin embargo, por el peso de su laburo, de sus investigaciones, empieza a tener una dimensión popular que es muy interesante, porque está construida con su trabajo, con la minuciosidad con que trabaja. Y ha publicado un libro súper interesante. Yo, soy sincero, leí dos capítulos que me marcó él mismo, porque le dije el viernes, che, yo no llego a leerlo todo. Y me dice, bueno, andá por acá, que son dos temas que te interesan. Y se llama La raíz, el libro, La raíz de todos los males, cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina, que acaba de editar Planeta, que no sé qué te pasó a vos, que yo creo que ya avanzaste mucho con el libro, abre como un montón de ventanas y hace una cosa oscura, que es esa raíz que está ahí abajo y que quizás, tiene razón Hugo, es parte de, no sé si de todo, pero de muchos de los males de la Argentina. Déjame contarte una anécdota para presentarlo a él, este, que me impactó. Nosotros hablamos un par de veces y después nos conocemos de colegas, viste, que una vez fue porque yo tenía la oportunidad de hacer un reportaje a Amado Vudú en TN, como en Esloto. Entonces me puse a investigar la causa. Y lo llamé, necesito tomar un café con vos, a ver los datos. Y la serie donde me contaba de su trabajo, porque además un rigor que me ordenó mucho el reportaje, porque yo le preguntaba, yo voy a preguntar esto, ¿qué me va a responder? Te va a responder tal cosa. Y él te iba dando en base al detalle, viste, que en un reportaje el detalle es muy importante. Y él me contaba que en un momento estaba investigando la relación entre Van der Bruele y el departamento de Vudú. Y él decía, no sé si él, o Vudú, o quién, decía, yo iba a dormir ahí porque salía de la Casa Rosada. Entonces, ¿él qué hizo? Y me quedaba cerca y ahorraba tiempo en lugar de ir a un departamento que tenía a otro lado. Entonces él, una noche, a la hora que salía, creo que Vudú era, agarró el auto y dijo, bueno, voy a ir hasta el departamento de Puerto Madero. Y después fue hasta el departamento donde podría haber dormido Vudú, que no era Puerto Madero. Era Van der Bruele. Era Van der Bruele. Y la diferencia, mirá, me dio dos minutos de diferencia. Es una excusa que no corresponde. Él hacía el trayecto que el otro, ¿entendés? El nivel de obsesión. A ver, vos, Hugo, el libro tiene una afirmación que ha sido muy discutida y muy polémica en estos años, que es que la corrupción es el origen de todos los males. Alguna gente dice que la corrupción es habitual en las sociedades, la Argentina es una más en ese sentido. Muchas veces lubrica que las cosas funcionen. Y vos decís que no, que no es así, que la corrupción es un tema central que es específica de la Argentina en su dimensión y que si no hubiera corrupción, la Argentina sería un país muchísimo mejor. ¿Por qué? Sí, lo que yo considero es que la corrupción muchas veces lo que termina es distorsionando la toma de decisiones. Es decir, decisiones que deberían ir por un lado, A, termina yendo por el lado B, o C, o J, o Rojo, Cebra, lo que quieras, no porque sea lo mejor para el interés común o el bien general, sino porque beneficia a intereses particulares. Y eso termina trastocando eso, las decisiones últimas del Estado. Que por supuesto una forma de reducirlo es que la corrupción mata, que es cierto, pero que no es solamente eso, es que te distorsiona todos los parámetros propios del Estado. ¿Ejemplos? Ejemplos son, vamos a simplificarlo, suponte que vos tuvieras que tomar la decisión de decir bueno, voy a tener que renovar determinados hospitales y que voy a tener que impulsar la compra determinada maquinaria, y al final terminaste comprando determinada maquinaria, sí o no, según quien te ponga más dinero. Y al final, ¿dónde voy a colocar hospitales? ¿Los vas a colocar donde se necesitan? ¿O es donde a su vez tenés acordado con tal o cual gobernador para el desembarco de? Y entonces a su vez vos tenés que, supongamos que vas a comprar tomógrafos. Entonces, ¿compraste los mejores tomógrafos? ¿Compraste la cantidad necesaria de tomógrafos? ¿O terminaste tomando la decisión sobre qué tomógrafos comprar? Y además, ¿dónde desplegarlos? ¿Y cuánto te van a costar? En base a una decisión espuria, no la decisión general. Entonces puedes terminar comprando, suponte, 10 tomógrafos, en vez de comprar 14, porque la maquinaria que te terminan dando con sobresueldo es una específica, que no necesariamente las mejor, segundo, que la vas a desplegar en determinadas jurisdicciones y no en otros, y que al mismo tiempo decís, ¿y era necesario el tomógrafo? No, no, por ahí era necesario comprar otra cosa. No los tomógrafos, que al final terminamos con estas estupideces que tenés lugares donde se compra maquinaria que al final no se puede utilizar porque ni siquiera tenés la capacitación o no tenés los enchufes. Entonces, en definitiva, y te lo estoy dando en un ejemplo nimio, pero que se termina expandiendo cuando uno observa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Consejo de la Magistratura. O sea, ¿se terminan decidiendo y tomando decisiones sobre a quién es elegir, a quién es designar y a dónde colocarlos por las razones correctas, o porque son amigos y son contactos y terminan teniendo hasta los exámenes? Y así en distintas aristas, en distintos ámbitos, distintas características similares. Pero ¿sabés por qué? A ver, él no dice que es la corrupción solamente, porque yo creo que la corrupción sí es algo endémico del capitalismo, y a mí me parece que lo que contribuye a que esto sea un problema que genera muchos males, no sé si todos, pero muchos males, es la impunidad. Es la corrupción más impunidad. Porque vos tenés corrupción porque el sistema capitalista tiene corrupción. Porque al estar enfocado solamente a las ganancias, a la maximización de ganancias, el tema es cuando vos tenés corrupción y a su vez hay un sistema que garantiza, ¿no? La impunidad, porque el libro va por ahí también. Sí, sí, hoy subí, trato de todos los días subir alguna perlita del libro a Twitter. Hoy subí el inicio de un capítulo que creo que es el capítulo 2, cómo se paga la coima, que es un empresario que agarró mi chava, a ver nene si entendés, agarró la Montblanc y me empezó a escribir. El cálculo de la coima, que está ahí, y en Twitter están incluso las hojas que él me escribió. Y me hizo el cálculo y me dice, mirá, el puente tiene que valer 100, fenómeno, pero no vale 100. Dice, porque tiene los costos directos, los costos indirectos, el costo total total, el costo financiero, el costo no sé cuánto, y después tenés que calcular. El costo por si me atrapan. Le digo, ¿qué significa eso? O sea, no, bueno, el costo para los abogados, los fiscales, los jueces, y además tenés que calcular el doble conforme. Y tenés que calcular el, y en definitiva me iba llevando, que los invito a los que están ahora escuchando, que buscan en Twitter, me hace hasta la curva y me termina haciendo el cálculo final, el puente te termina costando 137.5. Además tenés que descontarlo, que le vas a tener que dar a los muchachos que van a simular la licitación con vos, y además, pero tenían incluido en ese cálculo cuánto había que ponerle al juez y al fiscal. Como una suerte de seguro de riesgo. ¡Qué bárbaro! A ver, hay, entre las anécdotas que recuerdo de lo que leí en el libro, hay una que me parece impresionante, que es que vos contás que Macri se sentaba con los empresarios y le decía, para mi campaña quiero el 1% de tu patrimonio. Y le decís, ¿cómo que no? ¿Cómo? Sí, porque si yo le gano a Cristina, tu empresa se va a valorizar muchísimo. Entonces, y mucho más que el 1%. Así que, ¿qué pasa esto? Me tenés que dar el 1%. Era así, era directo, inclusive que hubo asesores que le dijeron, no seas tan zarpado porque te van a agravar y perdés la presidencia. Macri decía, quiero el 1% de tu patrimonio, porque el 99% restante que te quedará va a valer mucho más si yo gano la elección. Primero, segundo, decía, y más vale que te apures, porque el ticket de entrada va a salir mucho más caro a medida que nos acerquemos a las elecciones. Y número 3 le llegó a decir en reuniones de a 25 empresarios, porque hay reuniones que son mano a mano, cuando el empresario es muy grandote. Después hay reuniones que son, por ejemplo, de a 2 o 3 cuando los empresarios son medianos. Y luego tenés reuniones sectoriales. Y bueno, te reuní con toda la cámara de, y desde ahí 25. En esas reuniones, Macri llegó a decir, muchachos, y prefiero que me la den negra. O sea, no que la declaren. Y ahí es un par de los asesores que dicen, no, Mauricio, para de decir esto, nosotros nos encargamos, pues si alguno de los 25 te graba, te filma, se terminó tu campaña. Y ahí se modeló. Y ninguno de los 25 lo grababa ni decía nada. Lo que tenés es muy interesante porque ese es el capítulo del financiamiento electoral que planteó que es como el pecado original de la política. ¿Qué significa eso? Ernesto, vos querés competir. Vos tenés todos los pruritos, todas las pautas morales. Vos querés realmente regenerar la situación. Supongamos ni siquiera querés ir por la presidencia. ¿Qué querés ser intendente de la ciudad de La Plata? Vos vas a necesitar, hasta hace dos meses que ahora, con el cambio del tipo del dólar, necesitabas 10 millones de pesos. ¿De dónde vas a sacarlos, Ernesto? Vendés tu casa, vendés tu auto, agarrá los ahorros, le pedís a tu viejo, le pedís a tus amigos, con eso vas a cubrir las primarias. ¿Y después? Sin plata no se puede hacer política. Es eso, ¿no? El concepto que se va instalando, se ha instalado con el tiempo en la Argentina. A ver, si querés llegar, tenés que tener guita. ¿Y quién tiene la guita? Los empresarios. Los empresarios, los proveedores del Estado, los narcos, la policía cuando te trae los bolsos. Y empezás a entrar en un mejunje, en el cual para que les quede un anticipo a los oyentes. Macri le financió parte de la campaña de Massa porque le robaba votos a Scioli. Scioli le ofreció financiar parte de la campaña de Margarita porque le gastaba votos a Macri. Pero a cambio le pidió que parara con sus críticas sobre Otesur. Como ella se negó, a su vez le pisaron la entrega, la que corresponde por ley, del dinero del Estado para la impresión de boletas electorales. Y a su vez, boletas electorales, ¿cuáles son los dos rubros? Cuando vos hablás con los profesionales de esto, ¿cuáles son los dos principales rubros de gasto de la campaña? La impresión de boletas electorales, en el mundo es más o menos 1.3, acá en Argentina 5 porque te las roban. Y el segundo rubro, la compra de periodistas. ¿En serio? Ese capítulo, vos sabés que es el capítulo que leí porque a mí me interesa, es uno de los que más me interesa. El capítulo 8 del libro, ¿cómo el periodismo es parte del problema? No se lo pierdan porque, ¿qué cosa tiene singular Hugo desde hace muchos años? Y a muchos nos ha hecho acercarnos a él, estar cerca, hablarle por teléfono, alentarlo, que no tiene ningún plurito. Que te cuenta lo de Macri, te cuenta lo de Cristina y te cuenta lo de Scioli, te cuenta... Me parece que es un periodismo al que nosotros decimos hay que preservar, hay que tratar de tener como modelo y por eso creo que también nos entusiasmamos por invitarlo y por su libro. Están todos acá, hay una cantidad de periodistas acá. ¿Pues es que yo vengo diciendo que...? ¿Hay nombres? Sí, claro, claro, por eso es muy valioso lo que hace Hugo. ¿Y qué nombres hay? No sé, hay de todos, con la contraparte, con sus explicadas, además se preocupa por llamarlos y preguntarles, pero está, no sé, Majula, Date, Lanata, no sé, cantidad de nombres, te nombro tres porque son los primeros tres importantes que se me ocurren. Pero vos sabés que cuando empezó lo de los cuadernos decía, che, ¿y los cuadernos del periodismo cuánto aparecen? Porque hay un montón de gente que cobró mucha plata en estos años. Bueno, se acerca fuerte al tema y está bien, porque insisto, no es solamente el problema de la corrupción. A mí me parece que la matriz se construye con impunidad y por eso me parece que es muy valioso también un capítulo como este, que es uno de los que leí yo, ¿no? A ver, decime Hugo, decime. No, lo que yo planteo en definitiva es que cuando hablo de sistema y cómo el sistema, cómo el poder montó un sistema para la corrupción e impunidad, hablo de poder en sentido amplio. Y por poder en sentido amplio quiero decir políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas, la CIDE, la policía, es decir, que esto excede a un político, excede a un gobierno. Acá hay una maquinaria en la cual en definitiva vos podés tener que hay policías que no reprimen el delito, sino que lo regulan y cobran a cambio de regularlo, que por eso tenés después, como tenés la salada, es decir, ¿cómo es posible que nadie lo ve? ¿Cómo es posible que todos nuestros chicos de 17 años saben dónde se compra falopa y no lo sabe la poli? No, sí, la poli lo sabe, pero cobra por la cobertura. Después tenés los fiscales que muchas veces no investigan, por supuesto que estoy generalizando. Y hay muchos que laburan bien, está claro. Por supuesto. Fiscales que no investigan, jueces que no juzgan, periodistas que no informan, sino que cobran por el silencio, y así cada uno de los rubros. Hugo, te voy a presentar una pregunta sobre el kirchnerismo y otra sobre el macrismo. Dale. Cuando se discute el tema corrupción, el kirchnerismo dijo, esto es endémico, esto viene antes de nosotros, esto es inevitable. Criticar la corrupción es hacer antipolítica, porque la política tiene eso como una cuestión necesaria, y después se usa para el bien, y de ninguna manera aceptan que haya pasado algo extraordinario en la época del kirchnerismo. ¿Vos crees que tiene razón, que no? No, no, para mí eso es un silogismo, eso es falso, eso es mentir. ¿Por qué? Primero, porque sí es inherente a todos los países, yo he vivido y trabajado en muchos países, sí, en todos lados hay corrupción. El punto es que si te agarran, te pescan, vas en cana. Si te agarran, te condenan. Acá, manos arriba, está todo bien. Primero, segundo, hay características según cada gobierno. Lo voy a simplificar otra vez y lo estoy generalizando, por supuesto que hay matices en todos lados. Pero supongamos que durante el menemismo, ibas a construir un puente, el puente vale 100 millones, a vos te cobraban el 10%, 10 millones de dólares para los muchachos. Bien, listo. Siguiente gobierno, lo que tenés es el kirchnerismo, era un poco más, 15% promedio, según ahora incluso se está reconstruyendo, y muchas veces además te pedían acciones. Es decir, yo voy a ser socio tuyo en la construcción del puente para que además, no solamente voy a cobrar 15%, 15 millones, sino que además yo voy a cobrarme el 5, 10, 15% de las acciones. Ergo, cada uno de los autos que pase por el puente y pague un peaje, el 15% de ese peaje es permoa. Y luego tenés el siguiente, que es el actual gobierno, que la zona más gris que tiene es la del conflicto del interés, el insider trading, el tráfico de influencia. ¿No hay retornos, te parece, se terminó? Yo creo que en determinados rubros sí, pero que hay una diferencia. La sensación que a mí me da es que en el caso anterior... La corrupción no está en la obra pública, sino en la ventaja de tener información antes de tiempo, o en darle a empresas amigas negocios que son evidentemente muy rentables. En efecto. Sí, y después tenés distintos aspectos. Esto que, por ejemplo, que... Es decir, vos no creés tampoco el relato macrista que dice, se terminó la corrupción el 10 de diciembre del 2015, y ahora empieza una nueva Argentina que combate la corrupción. No. O sea, sí hay impulsos, pero como en todos los lugares hay matices. Entonces vos tenés incluso dentro del equipo del presidente Macri, algunos que quieren ir más duros hacia la lucha contra la corrupción, y otros que se lo toman, vamos paso a paso, vamos viendo. De hecho, hasta ahora tenés una discusión sobre qué hacer con los cuadernos Lavallato y demás. ¿Por qué? Porque hay muchos colaboradores de Macri que lo dicen es, si vamos por ese lado, podemos terminar de enfriar la economía, si terminamos de enfriar la economía, vamos a tener problemas para la reelección, si tenemos el problema de reelección va a volver Cristina. Entonces al final, por impulsar la lucha contra la corrupción, vamos a terminar generando que vuelvan los anteriores. Entonces no impulsemos. Entonces están en esa discusión. O impulsemos un poquito. Exactamente. Y veamos contra quiénes. Claro. El otro capítulo que yo leí, que me pareció fascinante, porque además es otro de los temas que me preocupan mucho, cómo se mueve la justicia y sus operadores. Es muy impactante, porque vuelvo a esto, lo que cuenta Hugo. Está la corrupción, pero está el problema de la impunidad y los que tienen que denunciarla, periodistas, y los que tienen que combatirla, jueces y fiscales. Y Hugo cuenta muy bien, bueno, creo que lo vimos todos, nosotros lo hemos comentado, cómo el cambiar un gobierno automáticamente se aceleran las causas para liberarlo a Macri de responsabilidad, por ejemplo, en las escuchas. Está muy bien contado ahí. Y paralelamente aparece el aluvión, el tsunami de causas para el gobierno anterior. Esto no quiere decir que no tengan que existir, pero digo, cómo se mueve... Pero claro, claro. Pero es que hay... Yo lo que intenté con este libro es ofrecerle... Una visión sistémica. Y una ventana o una puerta a los sótanos, a las cloacas, a los lectores. Decir, mira, vos estás viendo la superficie, vení, vamos adentro. Y eso te permite, o le permitirá eventualmente al lector, ver, hablando de operadores, que hay profesionales de la colma, hay cazadores profesionales de fuente, hay operadores profesionales, mercenarios, que trabajan para todos los gobiernos. Están nombrados, ¿eh? Yo creo que también eso me gusta decirlo. Entonces, el mismo operador que Javier Fernández, que trabajó para el menemismo, acumuló poder durante el menemismo y se encargó él de protegerlo a Norberto Charvide, es el mismo operador que con el kirchnerismo se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los kirchner en un trámite exprés, que es el mismo operador que para cambiemos se encargó de encapsular el despelote del correo argentino y de tejer el fallo judicial que forzó la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Mismo operador, tres gobiernos, 25 años distinto. ¿Labura para Menem, laburó para Quinoa, labura para Macri? Y cuando lo vos vas a ver, porque obviamente para este libro, así como lo fui a ver a Daniel Haddad y de frente le pregunté lo que tenía que preguntarle, fui a verlo al señor Javier Fernández y te reciben su quincho, y que tiene atrás la imagen de Al Pacino en Scarface, la imagen de Marlon Brando en El Padrino y ahí una caja de vidrio con un teléfono celular Startac, esos sapitos, amarillo dorado. Entonces yo lo miro, le digo, me queda clarísimo Tony Montana, me queda clarísimo Vito Corleone, explícame el teléfono. Dice, ese era el teléfono que yo usaba con el número uno. El día que el número uno murió, lo guardé, lo dejé ahí nunca más. Bueno, ahora entiendo, vamos a arrancar, me dice, para, para, para. ¿Ves ese bate de béisbol? Y había un bate de béisbol de un metro veinte de aluminio. Digo, sí, el último que se desubicó con las preguntas que hizo en esta casa, lo sacaba a tazos. Ojo con lo que vas a preguntar. Empecemos. Y ahí arrancó el diálogo con él. Hugo, cuando vos te metes en los sótanos y todas las sociedades tienen sótanos. Y ves que el mismo tipo que lo va para uno, para otro, para el tercero, es el mismo, y pasan los gobiernos, y ves el periodismo y ves mugre, y ves la policía y ves mugre, y ves esto. Te debe dar una sensación de agobio, decir, esto no tiene salida. O de repente hay alguna luz que vos ves al final del túnel de decir, bueno, somos un país que la estructura de poder es tremendamente corrupta, pero así como vencimos en un momento la dictadura, se puede vencer en la corrupción. Sí, es un muy buen punto, y yo soy optimistamente cauto, o un cautelosamente optimista. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que si tenés distintas dimensiones, y tenés en definitiva, como si fuera una ecuación, todos los factores de la ecuación van para la corrupción y la impunidad, es decir, si políticos y empresarios están mentongados, si tenés a los legisladores, ¿por qué esos legisladores van a querer cambiar un sistema que los enriquece y los mantiene impunes? Tienen que ser imbéciles para cambiar un sistema que los enriquece. Pueden ser idealistas. Sí, sí, bueno, pero digo, como sistema, o sea, son imbéciles si cambian un sistema que en definitiva los mete a prisión. Si tocaron nada más que la figura del arrepentido, que miraron para otro lado durante 20 años, y tenías que la figura del arrepentido sí servía para narcotráfico, sí servía para secuestro, sí servía para... Pero no para corrupción. Pero no para corrupción. Donde tocaste eso y empezaron a habilitar la figura del arrepentido para corrupción, terminaste con los cuadernos. No, 16 empresarios, el viernes 10 de agosto, Ernesto, vos te hubieras hecho una panzada, como era vivo también, Reinaldo, era... Stornelli abría la puerta de la fiscalía y de a tres empresarios tratando de entrar, los tres y uno de ellos diciendo, ¡Mamentito, yo llegué primero! Porque querían vomitar antes de que los otros. Entonces, durante años pisaste eso porque sabías que las consecuencias eran esto, los arrepentimientos. Entonces, a lo que voy yo es, si los protagonistas del sistema no lo quieren cambiar, ¿cómo lo vas a cambiar? Y la presión es externa. ¿Qué quiero decir eso? No estoy hablando del extranjero, estoy hablando de los ciudadanos. En el libro, al final, yo vuelco las entrevistas que le hice a Antonio Di Pietro, el gran fiscal de Manipulite, a Delta Andrani, el gran fiscal de Lavallato, y al juez Moro, el de Lavallato también. ¿Y vos crees que hoy Italia y Brasil son menos corruptas por esas causas? Por lo menos intentaron modificar el sistema y por lo menos establecieron parámetros que ayudan a no corregirlo, pero por lo menos reducirlo. A ver, estamos hablando con Hugo Alconadamón, autor, bueno, como dice Rinaldo, no es necesario presentarlo, pero ahora está presentando el libro La raíz de todos los males, que es un libro realmente muy importante. Yo te quiero hacer dos preguntas. Nos quedaremos todas las mañanas hablando de este tema porque creo que nos apasiona. La primera tiene que ver con esta situación, ¿no? Porque yo veo lo del juez Moro, ¿no? Y paralelamente me parece realmente rara la causa que termina con Lula detenido. Realmente me parece endeble, no soy un especialista, pero mis colegas en Brasil, algunos más, otros menos, hablan de alguna debilidad de la causa, ¿no? Porque no se sostiene con tantas pruebas sino más que con una delación en principio. Pero digo, ¿puede ser que un juez que no sea probo? Ahora vamos a Bonadio, que vos no llegás casi a Bonadio acá en el libro. Lo tocas como juez de la servilleta, cuenta algunas cosas, pero digo, no en esta causa donde está llevando adelante. A mí me preocupa mucho, creo que soy uno de los que más hincha las pelotas con que Bonadio es un juez parcial, que es un juez dudoso, que viene de la servilleta, que creo que tiene enfocada a Cristina Kirchner como objetivo central. ¿Puede un juez con todas esas características llevar adelante en forma correcta un proceso tan importante? Porque todos nos damos cuenta que estamos ante un posible antes y después, por lo menos en el entramado corrupto de empresarios y funcionarios. ¿Puede? Yo tengo mucho recelo sobre esta investigación. También soy muy desconfiado, en parte porque es como dropy, y sabemos lo que es como dropy. Al mismo tiempo, nunca sabes cómo son las circunstancias. Entonces, en este momento, por ejemplo, ya están hablando que Bonadio dejó saber que se va a fin de año. Entonces, quizás lo que está haciendo es que se está tratando de duchar en bronce como para salir por la puerta grande. Esas cosas que pasan. Número uno. Número dos. Después vas a tener tribunales de apelación. Y yo creo que además se combina acá con esto mismo, que es, supongamos que incluso Bonadio quiere encapsular esto en Cristina. Y después tenés un tsunami que te pasa por arriba. Bueno, eso pasó con De Vido en la causa de once. Claro. Él primero lo dejó afuera y después la presión social. Y el tsunami lo pasó. Claro. Porque vos tenés, por ejemplo, ahora vos tenés, que algunos empresarios como el señor Calcaterra dicen, no, bueno, a mí me obligaron, fueron a aporte de campaña, no sé cuánto. Y de repente viene Wagner, aclaremos para los oyentes, Wagner era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, señalado como el articulador, el cartelizador de la obra pública. Fue al tribunal y dijo, no, primero, esto no fue a un aporte de campaña, segundo, esto no empezó con una campaña, arrancamos en 2002, 2003, y conmigo estaban, pim, 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 empieza a nombrar a 10, entre otros, Yexa, la empresa de los Macri. Primero, segundo, después tenés a Huberti, que cuando vos tenés De Chint, agarra y dice, bueno, nosotros empezamos a pagar en el año 2008 por presión de Venezuela y porque el gobierno argentino nos obligaba, y vino Huberti y dice, no, a mí me empezó a pagar Techint, en 2006, cuando en Venezuela estaba todo fenómeno. Entonces, empezás a tener distintas declaraciones que complican la versión oficial o la versión encapsulada, y esto te lleva a lo que publicamos hoy en el diario. Sí, le recomiendo la nota de Hugo también, que se viene en la segunda fase. ¿Por qué? Porque tenés justamente, te van a ampliar los años y vamos a otro punto, simple, en 10 segundos. Teóricamente van a llamar, deberían, deberían llamar a decenas de empresarios. Claro, porque si vos tenés que ponerlo a Ernesto Clarence, financista, dice, sí, yo recibí a la coima que me traían los muchachos. De hecho, eran más o menos unas 90 empresas por 120 proyectos. Tenés que agarrar a las 90 empresas vení para acá. Más aún, tenés en el transporte, tenés a 4 del top 10 de los 10 principales que dicen, nosotros sí pagamos subsidios, tenés que llamar a los otros 6 de los, si ya tenés 4 que declararon y admitieron coimas, ¿qué pasó con los otros 6? Tenés que agarrarlos y decirles, señores, o ustedes son unas águilas guerreras, o Rollo es un estúpido, y para que Rollo sea un estúpido que lo caminaran, no. Entonces, si estos 4 sí pagaron, ¿ustedes por qué no? O ustedes me están mintiendo, vengan para acá. Y los tenés que empezar a desfilar, entonces ya al final es un tsunami como pasó en parte con Lavallato, que en Lavallato una forma de verlo es mirando que avanzaron sobre algunos y no sobre otros. En Lavallato llegaron a condenar a líderes políticos, gobernadores, diputados, senadores y demás, de 14 partidos políticos. A tal punto, Ernesto Reinaldo, que la locura llegó a tal punto que Odebrecht llegó a pagarle al partido anarquista que en su plataforma tenía la eliminación de las grandes empresas como Odebrecht. Es decir, Odebrecht le pagaba a los que querían terminar con Odebrecht y aún así se la ponían. Qué bárbaro. Se me ocurren muchas cosas. La otra cosa muy interesante tiene que ver con los tribunales federales, que son un factor de poder. Es muy buena la analogía de los dos intentos de diluir el poder de Comodoro Pi. Porque uno de los grandes problemas es que estos 12 tipos también estamos generalizando y hacemos mal porque no es lo mismo uno que otro. Por supuesto. Está claro. Hay algunos que son más o menos honestos. más o menos eficientes, más o menos permeables al poder político. Pero en general Comodoro Pi es un factor de poder tremendo. El último intento grande por modificar eso fue el de Gustavo Vélez, que terminó, pobre Gustavo Vélez, en lo peor del mundo. Tuvo que irse del país. Del país. El otro intento fue el de Garabano. Claro. Garabano también. Fíjate, en aquel momento Kirchner le dice a Vélez que no, o sea, no lo termina bancando. Y Macri no lo banca Garabano en esto tampoco, de diluir el... Parece como que fuera inexpugnable, como si tuviera una talaya inexpugnable. De hecho, yo cuento bien al libro que en un momento Garabano, cuando anuncia el primer anuncio de Garabano sobre la reforma... Lo que iba a hacer era distribuir las causas en muchos más juzgados, como si no existiera más Comodoro Pi. Vos ponés 50 jueces de primera instancia en lo penal. Y entonces diluís el poder real, Y en ese momento, cuando Garabano anuncia por primera vez recibe un llamado telefónico y básicamente lo que le dicen es a un amigo de él, le dicen, decíle a Garabano que si sigue jodiendo con esto lo meto preso. Y ese quién fue. Uno de los jueces de Comodoro Pi. Pero te das cuenta el poder que tienen los tipos, ¿no? El poder y la locura y la posibilidad es una cosa. Pará, yo no seguiría preguntando hasta el año que viene. No, pero hago la última. Mirá, nos extendimos un montón. Yo no digo nada porque él siempre dice 10 y cuarto tenemos que cerrar porque tengo un problema siempre muy intenso. Entonces lo estoy dejando. Y usted sigue preguntando y te sigue preguntando y te sigue preguntando. No, porque hay cosas que son muy valiosas me parece para que queden flotando. No, pero te hago la última. Hay algo que incorporó que a mí me parece muy inteligente y yo en algún punto lo comparto. Yo tengo un posicionamiento quizás a lo mejor un poco, debe ser mi marxismo de joven, mi anarquismo que me lleva siempre a tener una visión casi clasista en muchas cosas. Lo confieso y lo digo para que la gente lo sepa y después me tome ahí muchas de las cosas que digo. Caparrós incorporó en una discusión que ya no me acuerdo con quién era la figura del honestismo, ¿te acordás? Que él decía, viejo, paremos con el tema del honestismo porque no es lo importante en el sentido de que yo elijo un gobierno por las políticas que va a implementar, por la cuestión ideológica. Es decir, porque si no yo votando honesto no te garantiza que va a haber más educación pública, menos injusticia social, menos desigualdad. ¿Cómo interpretás esa idea? Yo creo que el ser honesto es una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, eso es como una obviedad es como si vas a jugar al tenis pero yo no me dopo. No, maestro, el obvio, vos deberías nunca doparte para jugar al tenis o para jugar al fútbol o lo que sea. Que vos me des como parámetro es fenómeno. El problema es que acá ni siquiera tenemos eso. Entonces muchas veces y con esto cierro también yo es ¿qué tipo de país le queremos dar a nuestros chicos? Nosotros más o menos los tres tenemos más o menos la misma edad. Nuestros chicos tienen más o menos me imagino la misma edad. Y en definitiva si yo tengo un chico de 18 años que de acá a 10 años va a estar en el circuito laboral seguro y va a tener que derrapar. Si el sistema te lleva a la trampa. El sistema te lleva a tener que pagar. Entonces o una de dos o cambiamos o intentamos modificar reducir las cloacas o las cloacas van a terminar ensuciando a nuestros pibes enchastrándolos llenándolos de mierda. Entonces al final ¿para qué carajo enseñaste y educaste a tu chico si dentro de 3 años va a tener que meterse de cabeza en la cloaca? Sí, son opciones. Finalmente también está la opción personal del tipo que dice prefiero vivir un poco peor tener menos realización profesional pero yo ahí no me meto. Pero eso está mal. Pero eso está mal. Que en definitiva vos tengas que renunciar. Claro que está mal. Está mal el sistema pero también depende de cada uno qué valores le transmite los otros. Pero es algo que yo también marco ahí. Hay un economista que se llama Gary S. Becker ganó el premio Nobel de Economía y el tipo lo que hace es el cálculo él logra reconstruir y por eso ganó el premio Nobel de Economía el costo-beneficio del corrupto. Lo que te dice es si yo sé que yendo por trampa voy a ganar millones ¿cuáles son los riesgos de terminar en prisión? Y te dice que muchas veces el corrupto el delincuente hace ese cálculo. Si en definitiva tengo bajo riesgo me voy a ser millonario voy a prosperar voy a ser campeón del mundo voy a tener las minas más lindas del planeta y voy por este lado. Si por contrario tengo chance de que me emboquen dicho de otro modo supongamos Ernesto Reinaldo que la causa de los cuadernos implosiona se terminó todo nulo se cayó a pedazos todo lo que quieras aún así ya no hay algo que cambió porque hay uno de los ejes de la corrupción que es la homertá el pacto mafioso del silencio la próxima vez que algún funcionario se siente con rollo y le diga o esté pensando en pedirle una tarasca un porcentaje no va a estar pensando ¿y si este hijo de puta vuelve a abrir la boca en tribunales? Si ya abrió una vez la boca entonces lo que podés tener ahora el riesgo es o una de dos o que la coima valga mucho más por el riesgo de que vos hables entonces en vez de cobrarte el cinco te voy a cobrar el diez en vez del diez el veinte o dos te vas a tener que cuidar un poco más para pedirla ¿por qué? porque sabés que te pueden prender fuego Hugo el Conadamón un lujito que nos dimos hoy una charla interesantísima para mí está presentando La raíz de todos los males el libro que acaba de publicar el planeta gracias Hugo por venir un placer y arranca ahora Reinaldo con la inmensa minoría estoy muerto cansadísimo ¿estás cansado? ahora sí ando dormido buen programa Reinaldo